La vida es maravillosa cuando sabemos qué hacer con ella. Esto es Chavas en Acción. Hola, yo soy Talimaya. Este es un espacio para ti, para que reflexiones y para que todos los conceptos que tengas en tu vida de la Torah, de lo aprendido, ya sea en tu familia o en tu escuela, sean conceptos que los puedas hacer tuyos, que puedas encontrarle esa trascendencia y ese sentido que solamente tú lo puedes hacer. ¿Por qué digo que este es un programa para ti? Porque solamente tú vas a poder llegar a tus propias conclusiones. Entonces, bienvenidas y espero que puedan aprovechar este espacio. Hola a todas, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de cómo sobrellevar las pruebas de la vida. La verdad es que la vida a veces nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo entender, nos cuesta trabajo tomar decisiones correctas y siempre es importante incluir a Dios para poder lograrlo. Pero ¿cómo le hacemos? Entonces, quiero primero hablar de cuántas historias milagrosas existen. Hay algo increíble que es cómo Hashem está con nosotros en cada momento. Esa Ashgahat Pratid que tiene Hashem con nosotros es algo maravilloso. Por ejemplo, una vez escuché de una señora que le dio cáncer, pero justo tres meses antes se empezó a meter mucho en los libros de Muná y de Vitajón y empezó a darle un sentido a su vida totalmente diferente del que estaba acostumbrada. Empezó a leer, se empezó a conectar y ella estaba muy, muy, muy fuerte en el Muná. Y entonces, en el momento que tuvo esa prueba, hace cuenta que fue una prueba que casi casi no le vino como una avalancha encima, sino que ella ya se sentía preparada. Y es algo increíble, porque ¿cómo vemos? Que Hashem manda la solución antes del problema. Siempre, siempre se fija que tú estés listo para estas pruebas que te mandan. Otra historia que escuché fue que unas personas estaban viajando y justo en el avión se encontraron con una persona y empezaron a platicar y se hicieron muy, muy, muy amigos. Esa amistad, aunque no lo crean, duró muchos años y se siguieron hablando y se siguieron conectando y esta persona era un doctor muy reconocido. Después de varios años, se dieron cuenta que le encontraron a su hijo un tumor maligno. Y entonces, pues empezaron, obviamente, se aconsejaron con este doctor y justo ese doctor era el doctor especialista en lo que su hijo tenía. Entonces, es increíble cómo creemos que Hashem nada más nos manda los problemas o son cosas como porque casualmente se nos presentan en nuestra vida y de repente nos sentimos sin herramientas para poder sobrellevarlos. Pero realmente, Hashem tiene un plan perfecto. Hashem sabe perfectamente lo que te está pasando y te manda la solución antes del problema. Justo ahorita, que acaba de pasar Purim, hay una historia impresionante de Ahashberosh. Que Ahashberosh a fuerzas quería el trono que tenía Shlomo Amel. Era un trono enorme, con muchísimas piedras preciosas, con materiales que casi casi no se conseguían en ningún lugar. Y entonces, donde él vivía, no podían hacérselo. No estaban los materiales ahí. Y entonces, casualmente, todos los materiales y todos los artesanos y toda la gente que podía lograr hacer una imitación del trono de Shlomo Amel vivían en Shushan. Pero era imposible transportarlo de tan grande que era. Y entonces, tanto era su deseo de Ahashberosh de tener ese trono, que él se mudó a Shushan y ahí decidió vivir para poder tener ese trono. ¿Qué pasa en Shushan? En Shushan vivían Mordecai y Esther. Entonces, ahí está otro ejemplo de cómo Hashem maneja todo, manejo todo para que Ahashberosh se vaya a vivir a Shushan. Y ahí estaba en la solución antes del problema. Ahí ya estaba viviendo Mordecai y Esther. Y entonces, así fue como se desencadenó toda la historia y la solución ya estaba ahí. Entonces, son historias increíbles, son historias milagrosas, que nos dejan como una reflexión de agradecimiento a Hashem. Pero hay una pregunta que me surge aquí. Claro que Hashem nos está haciendo jesed al prepararnos antes de los problemas. Y se ve que está con nosotros y se ve que nos manda las herramientas que necesitamos. Pero Hashem mismo es el que manda el problema. Entonces, ¿no sería más fácil y no sería más jesed que no mande el problema? Que no exista ese cáncer, ese tumor, esa enfermedad, esa prueba, esa situación económica negativa. ¿Cuántas cosas nos puede ayudar Hashem? No nada más a prepararnos antes del problema, sino que no existiera el problema. En verdad, Hashem puede todo y Hashem es el que lo manda. Entonces, creo que es una pregunta de reflexión que nos va a ayudar mucho a sobrevivir estas pruebas de la vida. Quiero contestar esta pregunta poniendo un ejemplo que es algo que nos va a dar mucha claridad para entender también nuestra misión en la vida. No creo que hayamos venido al mundo nada más a ir al súper, a cocinar, a atender a los hijos y a ir a Costco y ya, sino que hay algo mucho más allá. Hay una misión mucho más allá de vivir en piloto automático. Entonces, este es el ejemplo. Imagínate que tienes una empresa, una empresa de muebles y tienes un empleado que ese empleado es el encargado de traer siempre todas las sillas y tú necesitas unas sillas que están en China muy específicas. Son unas sillas de color blanco cuadradas. Y entonces, llamas a este empleado y le dices, necesito que tú específicamente vayas a China por esas sillas, pero no puedes ir por ninguna otra silla porque esas son las que necesito y esas son las que están allá. Y entonces, le explicas lo que tiene que hacer. Le dices por qué aerolínea se va a ir, en qué hotel se va a quedar y le explicas cómo va a ser todo su viaje para que se logre el objetivo de que te traiga las sillas blancas cuadradas. Llega este empleado contigo al otro día y te dice, ¿sabes qué? Estuve viendo todo el itinerario del viaje y me parece perfecto, solamente que me metí a investigar un poco y el hotel, creo que es de muy, muy mala calidad. Creo que hay gente que no va a estar cómoda con esto, creo que no está muy bien hecho el hotel y la verdad es que no me gustaría irme a ese hotel. Hay problema que lo cambiemos. Entonces, el jefe se queda pensando y dice, déjame pensarlo y te contesto mañana. Está bien. Sigue este empleado al otro día y llega con el jefe y le dice, ¿sabe qué? Perdón la molestia, pero estuve viendo y no especificó en el vuelo que me pongan comida kosher y la verdad es que yo soy kosher. ¿Hay manera de que me lo pueda arreglar? Sí, claro, con mucho gusto. Y así fue pidiéndole y pidiéndole cosas para que todo este viaje pueda disfrutarlo y pueda hacer lo que tiene que hacer. Hasta que un día llegó y le dijo, ¿sabe qué? Estuve viendo también otra vez lo del viaje y tengo un contacto en China buenísimo que me puede dar las sillas mucho más rápido que no tengo que irme tanto tiempo. Lo único es que no son sillas cuadradas blancas, son sillas ovaladas de madera, de color madera. ¿Pasa algo si lo cambiamos? Y entonces el jefe le dice, sí, claro que pasa algo. Todo el viaje es para que justo vayas por esas sillas blancas cuadradas. Puedo cambiarte el hotel, puedo cambiarte el vuelo, todo eso lo podemos negociar. Pero tú vas a eso. Tú vas a traerme esas sillas que necesitamos y solamente están allá y solamente tú las puedes traer. Este ejemplo es algo que nos puede dar mucha claridad para esta vida. Hay algo que se llama din y hay algo que se llama rajamín. El din es el juicio, lo que es. Tu misión que vienes a hacer a este mundo, que no hay manera de cambiarlo. Es algo que solamente tú puedes hacer y es algo que toda la vida se trata de eso, de ese objetivo de la vida. Entonces no se puede cambiar. Y hay algo que se llama rajamín. Rajamín es cómo lo hagas, los medios que uses para poder lograr este objetivo. Y es como el viaje. Si tú no quieres quitar esas cosas de tu vida, que es el din, que es lo que tienes que hacer, lo que tienes que vivir, o todas las experiencias que tú necesitas vivir forzosamente para que se cumple tu misión, si tú tratas de quitarlo, es imposible porque a eso viniste. Pero todo el rajamín es cómo Hashem te prepare, cómo Hashem te envuelva en todo lo que tú tienes que hacer. Entonces podemos decir, ya, mejor que no me mande el problema y se acabó. Pero no es un problema, es una prueba, es una misión, es algo que a fuerzas tú tienes que vivir. La manera en que lo vivas, eso es algo muy significativo de cómo tú te conectes con Hashem y cómo sientas Hashem presente en tu vida. Lo que es, es si te toca vivir ciertas pruebas, ciertas cosas, es algo que no nos podemos quitar de ahí. Son las sillas blancas cuadradas que tenemos que traer. Cómo lo vivamos es todo el rajamín que Hashem nos manda. Entonces, muchas veces no sabemos cuáles son las sillas que tenemos que traer. Y siempre hay que pedirle a Hashem, siempre hay que pedirle a Hashem también que nos quite los problemas. Siempre hay que pedirle a Hashem que vivamos esta vida mucho más fluida y mucho más acompañada, sí, pero en dado caso de que ya tengamos la prueba enfrente, de que ya tengamos, Bar Minan, algo negativo, algo difícil, si ya lo tenemos en nuestras manos, debemos de saber qué es algo que tenemos que hacer. Hay que pedirle a Hashem que siempre nos prepare. Hay que pedirle a Hashem que siempre tengamos las herramientas necesarias para poder sobrellevar las situaciones que nos cuesten trabajo. Hay algo muy importante que tenemos que saber. Muchas veces sentimos incertidumbre. Sentimos, tenemos toda nuestra vida por delante y pensamos, es que es como si llega esta enfermedad o si llega una situación económica difícil o peleas en mi familia o cualquier cosa que sea como una prueba negativa y difícil de cargar, es mucha incertidumbre. Y entonces creo que es muy importante saber que Hashem es ilimitado y nosotros somos limitados. Entonces nunca vamos a poder saber perfectamente cómo es el plan perfecto de Hashem, cómo acomoda las cosas, por qué en este momento, por qué no después, por qué no antes. No lo vamos a poder alcanzar a ver. Todas sabemos que el sol existe, pero no lo podemos ver porque imagínense que te fijes directamente en el sol, te arruinaría los ojos. Y ese es un ejemplo para poder entender cómo Hashem se manifiesta con nosotros. Hashem es tan grande, tan inmenso y tan enorme y limitado que no podemos entenderlo a la perfección porque nosotros somos limitados. Les voy a poner unos ejemplos para poder entender. Hay un ma'asé que cuenta que un señor, antes de decir el Kriyachemá, le pide mucho a Hashem que su siguiente día sea perfecto. Tenía una cita en el trabajo muy importante para él. Era como una cita muy importante para ver si lo promovían, para ver si avanzaba en su negocio. Y antes de dormir le dijo a Hashem, por favor, necesito bienestar para estar bien en mi trabajo. Necesito que este día fluya, que no me pase nada, que todo esté bien para poder alcanzar esto que es tan importante para mí. Y entonces, sale de su casa, se para temprano, hace tefilá, desayuna bien, se prepara todo su día para llegar a esa cita tan importante para él. Sale de su casa y lo primero que le pasa es que se le ponchan dos llantas. Y entonces, bueno, ya se imaginarán la frustración y la angustia de este señor. Se baja del coche, pide ayuda para que le ayuden a cambiar las llantas y obviamente ya no llegó a su cita. Se le hizo un desastre, el señor quedó súper decepcionado, estaba muy emocionada y llevaba mucho tiempo planeando esta cita. Después de que pasa el día, se duerme y sueña que está con Hashem y se está quejando y le dice a Hashem, ¿cómo? Te pedí un día perfecto, te pedí que por favor me cuidaras, era muy importante esa cita para mí. ¿Qué fue lo que pasó? Y escuché una voz que dice, lo que hice fue escuchar tu tefilá. ¿Pero cómo? No escuchaste mi tefilá, yo necesitaba llegar bien al trabajo, esa cita era muy importante para mí. Entonces dice, escuché tu tefilá. Tú, en unos kilómetros más adelante, hubieras visto que te hubiera tocado un choque desastroso. Entonces, escuché tu tefilá y por eso ponché las llantas de tu coche. Y eso es un ejemplo de miles de cómo nosotros pensamos que alcanzamos a ver el plan de Hashem, pensamos que sabemos perfecto cómo Hashem maneja el mundo y en verdad no, hay que confiar en él, hay que saber que hay algo más allá. Es mucha incertidumbre y mucha angustia para el ser humano, pero realmente sabemos que estamos en manos de Hashem y eso es muy, muy, muy importante. Otro ejemplo también es que me acuerdo hace unos años que había un señor en la comunidad que era muy, muy como destacado porque cumplía la mitzvá de respetar a sus padres. Era muy sabido que él le echaba muchas ganas y hacía todo, todo, todo por darle el mayor respeto posible a sus papás. Dicen los jajamim que la consecuencia de esta mitzvá es larga vida, esa es la recompensa por hacer justo esta mitzvá. Pasa la vida y resulta que este señor fallece a los 50 años. Obviamente que toda su familia estaba angustiada, triste, no entendía por qué estaba pasando eso y también pone mucho en duda lo que dicen los jajamim. ¿Cómo? Si este señor justo estaba, era reconocido por respetar a sus papás, cuidaba muchísimo esa mitzvá y justo este señor muere a los 50 años, ¿qué es esto? Y me pongo a pensar y digo, las respuestas no las vamos a saber en este mundo, siempre, pero ¿qué tal si su vida iba a durar hasta los 30 o hasta los 35 o hasta los 40? Y en verdad esa mitzvá sí le dio larga vida. Entonces, es otro ejemplo del que podemos reflexionar que pensamos que sabemos, pensamos que nosotros entendemos a la perfección y realmente no, realmente no podemos, aunque intentemos y aunque tratemos, hay que confiar en el plan de Hashem. Muchas de las cosas que nos pasa también es que queremos tener el control, todo el tiempo queremos controlar, queremos saber, queremos tener todo a la perfección y es muy importante hacer nuestro y es muy importante hacer lo que te toca a ti, pero de eso a tú querer saber todo y querer controlar todo, aunque quieras, es algo que no te va a salir porque es imposible. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es un consejo que doy para ustedes y para mí de trabajar mucho nuestra humildad ante nuestros problemas, nuestros problemas que a lo mejor no son problemas, que a lo mejor ese problema está siendo un jefe de Hashem, a lo mejor esta señora que tenía el cáncer iba a hacer la enfermedad mucho peor y no iba a poder, iba a estar muy angustiada y su familia iba a estar muy angustiada y al final con esa preparación logró que no, logró que lo pasara, logró que su familia no sienta tanta angustia, pero no podemos saberlo a ciencia cierta. Hay muchas historias que sí sabemos, las típicas historias del 11 de septiembre que no se subió al avión y de repente se dio cuenta que el avión se estrelló. Entonces dice, ¡guau! Pero ¿cuántas historias no sabemos? A lo mejor hoy tu día fue normal, fue perfecto y habían muchas cosas ahí decretadas que alguien abogó por ti en el Shamaim y se solucionaron y tú nunca te diste cuenta. Entonces, qué importante es ponernos en manos de Hashem. Y ahí es la diferencia, la diferencia entre Emuná y Vitajón. Emuná, yo creo que es muy fácil creer en eso. Emuná es saber que Dios maneja el mundo. Y es obvio, creo que todos tenemos Emuná. Todos sabemos que Dios maneja el mundo, que Dios es el que manda, que Dios es el que decide. Es Emuná. Pero Vitajón no es nada más pensar que Dios maneja el mundo, sino es saber que Dios maneja mi vida. Y no nada más saber, sino dejar, soltar, no tratar de controlar todo, no querer agarrar todo y tú pensar que tú eres el que manda, sino soltar. Tener Vitajón que el que está ahí es Hashem, que el que planea es Hashem y lo más maravilloso de todo no es un hay, ni modo, Hashem maneja mi vida. Al contrario, somos hijas de Hashem. Qué oportunidad y qué privilegio dejar que Hashem maneje tu vida cuando lo que más quiere Hashem es tu bienestar. Eres su hija, quiere tu bien, quiere que estés bien, quiere cuidarte, quiere protegerte. Entonces, entre más trabajemos este concepto y más nos soltemos y más dejamos nuestra vida en manos de Hashem, vamos a ser mucho más felices. Dicen los hajamim que una persona con Vitajón lo que más refleja es tranquilidad interna. Y claro, lo que pase, lo que no pase, si me salió, si no me salió, no depende de mí. Entonces, qué maravilla poder tener esta vida de tranquilidad, poder tener esta vida de seguridad y de saber que Hashem maneja el mundo, no yo. Entonces, ojalá que estos conceptos nos ayuden a sobrellevar cada una de nuestras pruebas difíciles en nuestra vida. Porque claro que son difíciles, por eso se llaman pruebas. Pero si tú invitas a Hashem a tu vida y lo ves desde esta perspectiva, creo que va a ser mucho más fácil. Cuando te pase algo, usar esta fórmula de decir a lo mejor iba a ser peor. ¿Cómo me preparó Hashem para llegar a este momento? ¿Cómo yo? ¿Qué puedo hacer con esto? No nada más sufrir porque me pasó, sino ya tengo eso en mis manos y ahora ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ganar? ¿Por qué? Porque me lo está mandando Hashem y Hashem quiere lo mejor de mí. Entonces, vamos a ver cómo podemos salir adelante con cada una de nuestras pruebas y cómo poder fortalecer siempre nuestra emuna y nuestro Vitajón. Pues espero que les haya gustado. No dejen de meterse a estas clases. Las espero en cada uno de los programas. Aquí les dejo mi correo electrónico por cualquier cosa que necesiten y muchas gracias por escucharme.